tres medidas de caña de spinning la quimba de cali vale la hemos tenido la tenemos en 2 42 70 y 3 metros acción 20 60 gramos caña muy 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 económica para iniciarse en el mundo de spinning y todo tiene la misma acción 20 60 vale cañitas muy 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 barata muy baratita vienen sin funda vienen en una funda de plástico sin algo como esto pero es que son muy económica con mucha gente hace un par de brindas 240 270 3 metros alguien se quiere gastar dinerito que es un azulito azul su lista eléctrico y aquí tenéis para que la veis un poquito mejor la quimba muy bonita lo barata que son 20 60 regamos en betas